Me tienes enamorado Desde que te conocí Ya no sé lo que me ha dado Que vivo loco por ti Me siento desesperado Cuando no estás junto a mí Tú sabes que yo te quiero Y sufro por mis pasiones Hay noches que me desvelen Cantándote mis canciones Con ti con tus casas Dormir nuestros corazones Los chiritos de tu fe Con cariño acaricié Aquel hermoso momento Que tu boquita besé Recuerdo que me decías Yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Los dos vamos a luchar Por un futuro mejor Llegaremos al final Gozando de nuestro amor Tú sabes que yo te quiero Y sufro por mis pasiones Hay noches que me desvelen Cantándote mis canciones Cantándote mis canciones Cantándote mis canciones Y unir nuestros corazones Los chiritos de tu fe Con cariño acaricié Aquel hermoso momento Que tu boquita besé Recuerdo que me decías Yo nunca te olvidaré Capullito de rosa Cabello de nacido Yo soy el que te cuida Mi cabellito blanco La Virgen milagrosa También está contigo La Virgen milagrosa Cabello de nacido Yo soy el que te cuida Mi cabellito blanco La Virgen milagrosa También está contigo Pero maldiciosa La cubre con su manto Echale, échale, sabor Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Yo soy el jardinero Que se pasa girando Que se pasa girando Que se pasa girando Que me la pasa a leer De tarde yo te canto Llego en el febrero De feces de verano Yo soy el que te riega Mi cabellito blanco Yo soy el que te riega Yo soy el que te riega Mi cabellito blanco Cabellito, cabellito Cabellito, cabellito Cabellito, cabellito Cabellito, cabellito, cabellito Las palmas, las palmas, las palmas Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y los demás que Las palmas arriba, palmas arriba También en su restaurante Continuamos ¿Qué dice? ¿Qué dice? Camarón, pelón, pelón Tú me pides camarón Y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Todo te lo voy a buscar Ahí tengo mi piragua Te pita del palma Toco voy a estar en agua Para ponerme a buscar Camarón, pelón Tú quieres Camarón, pelón Te doy Camarón, pelón Te quieres Con salita y lo tengo Camarón, pelón Tú quieres Camarón, pelón Te doy Camarón, pelón Te quieres Cuando vamos a la playa Llevo mi boca en montaño Te doy mi perro Para vibrar el corazón Ahí tengo mi piragua Cerquita del palma Toco voy a estar en agua Para ponerme a buscar Camarón, pelón Tú quieres Camarón, pelón Te doy Camarón, pelón Te quieres Con salita y lo tengo Camarón, pelón Tú quieres Camarón, pelón Te doy Camarón, pelón Te quieres Con salita y lo tengo Con rey Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Te quiero corazón, yo te lo voy a pedir Ahí tengo mi piragua, cerquita del palma Te voy a estar en el agua para ponerme a posar Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres rosacita y conmigo Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres rosacita y conmigo Cuando vamos a la playa Cuando vamos a la playa Llevo mi boteo roja Llevo mi guitarra para ganar el corazón Ahí tengo mi piragua, cerquita del palma Te voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres rosacita y conmigo Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, prefieres rosacita y conmigo Camarón, pelo, prefieres rosacita y conmigo Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, tú quieres Fui a caminar a la sierra para despejarme la mente Llevé un bolsón de perico y unos dagos de agua ardiente Todo mi cuerno de chivo me acompaña como siempre Desde la cima del cerro todo mi pueblo miraba Y sería por el perico pero a mi cuerno le hablaba Pasándome por mi mente a lo que me dedicaba Me preguntaba mi cuerno ¿Cuántas balas has tronado? Dime mi cuerno de chivo ¿Cuántas vidas has quitado? Mi cuerno no contestaba, ay estaba muy callado Hice con mi propia vida la vida de un pistolero Contigo hicieron un arma con un pedazo de acero Tal vez yo escogí mi suerte pero eso a ti ni te dieron He defendido mi vida pero tú me has ayudado Y si algún día me fallaran tal vez quedaría librado Pero seguirás matando Tú ya naciste marcado Y si algún día me fallaran tal vez quedaría librado Y si algún día me fallaran tal vez quedaría librado Me muero en la balacera debajo de un asesino Ay por favor me entierran Y que te entierren conmigo Para que ya nadie muera Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Y negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Acapulco Tropical Y ahora le toca con gusto Acapulco Tropical Y ahora le toca con gusto Que bien que toca Acapulco Tropical Que bien que goza Acapulco Tropical Que bien que goza Acapulco Tropical Se va de bailar toda la gente a la pista Que no les dé pena Cuando suena el acordeón se me enchina de la piel Cuando suena el acordeón se me enchina de la piel Se me alegra el corazón cuando oigo el bajo también Se me alegra el corazón cuando oigo el bajo también Que bien que toca la foto tráfrica, que bien que goza la foto tráfrica Que bien que toca la foto tráfrica, que bien que goza la foto tráfrica Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan bien Un amigo se mete a la maria Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sol Por costales le pagan a mi amor Todo le dicen en centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos no ven diferente Se acabaron todos sus destrezos No más porque no hay caro de baño Ya lo ven con el signo de peso No persigue el gobierno la bacha Se dejó dejar de trabajar A los ángeles baja barato Y regresa con un ideal El recibe ordenes desde arriba Y las cumbres como de lugar Y hay que decir saludos Bájale Eche de café Al peligro ya se acostumbró Por esa moleta y granada En un converse pase a franquillo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por las regas nevadas La mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque ahí no hay ningún país de eso No se perrite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Y arriba guerrero pariente No me gusta el segundo lugar Lo mejor es tener el pellejo Si de amores se trata Que con gusto me digan que quiero Y hablando de lo material Que en mi bolsa no falta el dinero Desde niño soñé con tu papá No por eso me siento en la luna No me burlo de aquel que me pierda Al contrario le brindo mi ayuda Porque quiero que el día que ella muera No golpeen maldiciones ni tu papá Muchos tienen y no dan su paz Ni siquiera un saludo de afecto Yo no sé que se pueden ganar Si caminan sembrando desprecio Pero a mi si me quiere mi gente Me saluda con gusto y respeto Y como dicen No me di que si voy a Es que puedo ganar la batalla El que quiera llegar a la meta Me tendrá que poner muchas ganas El trabajo se busca temprano No te quedes durmiendo en la cama Y no creas que me toco de ejemplo Ni tampoco que estoy presumiendo He luchado a diario en la vida Para darle a la gente que quiero No me gusta el segundo lugar Lo mejor es tener el primero Una cruz de madera De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero Jujos que valen retidones Un único que quiero Es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero Es allá y me quiero Una serenata Por la madrugada Y como dice Ya cuando me duermo Es mejor a la tumba Lo único que pido Como despedida Como despedida En las cuatro esquinas De mi sepultura Como agua bendita Que riega en tequila Yo no quiero Yo no quiero Hay en la mesa del reto Les pido por favor Me lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más bien Más bien quisiera Que le cuente Que no soplo Que me haya hecho Un gran favor Su adiós Seguro estoy Que se marchó Pensando En que la quiero Y como dice Yo fui campeón En el amor Y ahora que perdí No debes de saber No En los amores Hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a repugiar Allá en la mesa del rincón Me lleven la botella Que no me vean llorar Y como dice Allá en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario Me vuelve De aquella que una vez Su amor me ha regalado La tuve a ella Y tuve a otra Y una y él sentía en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir No más por no rojarte De los amores De los amores Hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a repugiar Me vine a repugiar Y en la mesa del rincón Me lleven la botella Que no me vean llorar Todo el mundo a la pista Todo el mundo a la pista Llama a la siringa Llama a la siringa Cuando la canto todo Baila de costilla Cuando la canto todo Baila de costilla Llama delante Llama delante Llama para atrás Y sale lo mismo Dice No saben bailar Llama delante Llama para atrás Llama delante Llama delante Llama para atrás Llama delante Llama para atrás ¡A bailar con Pamaulo! ¡A bailar con Pamaulo! ¡A bailar con Pamaulo! ¡A bailar con Pamaulo! ¡Que calor! ¡Abor, sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Joder, tocayo! ¡Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, 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 arriba! ¡Arriba la festejada! ¡Eso! ¡Que pase la festejada a la pista! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ándale, Mariana! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! Que se oye el grito de las mujeres Uno está bien atrás, era con leviado Uno está bien atrás, era con leviado Y los dos negritas dicen, no les enseña Y los dos negritas dicen, no les enseña Se va adelante, se va para atrás Y los dos negritas dicen, no saben bailar Se va adelante, se va para atrás Y los dos negritas dicen, no saben bailar Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa lleva Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa lleva El borro le dice a la yegua condenada Y está muy grandota, para que sea mi mamá El borro le dice a la yegua condenada Y está muy grandota, para que sea mi mamá Y lo vas a ver, yo voy a crecer Por decir machito, vamos a tener Y lo vas a ver, yo voy a crecer Por decir machito, vamos a tener Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa lleva La que lo acompaña es una preciosa lleva Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa lleva El borro le dice a la yegua condenada Y está muy grandota, para que sea mi mamá El borro le dice a la yegua condenada Y está muy grandota, para que sea mi mamá Y lo vas a ver, yo voy a crecer Por decir machito, vamos a tener Y lo vas a ver, yo voy a crecer Por decir machito, vamos a tener Y sigue, y sigue Y yo me fui al campo a buscar el hígado Para medicina, para disecarla Pero al encontrarla, no podía matarla Se me afiguraba como si bailara Una mulla entrepida se me acercaba Sacando la lengua y metiendo la panza Y demasiada después de mi tata Y bailé junto con toda la ciguana Baila como la ciguana Sacando la lengua y metiendo la panza Baila como la ciguana Sacando la lengua y metiendo la panza ¡Jeje! Un mulla entrepida se me acercaba Sacando la lengua y metiendo la panza Y demasiada después de mi tata Y bailé junto con toda la ciguana Baila como la ciguana Sacando la lengua y metiendo la panza Baila como la ciguana Sacando la lengua y metiendo la panza Vámonos, continuamos ¿Ya se cansaron? ¡Ey! ¿Qué dice? ¡Ey! 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 En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Sería de una pobreza brujita Si llegara a caer en mi mano Yo te juro que no asustaría a nadie Con lo que yo le tengo pensado Yo sigaría con la bacharaca Con la bacharaca Yo le daría su garrotera Yo sigaría con la bacharaca Con la bacharaca Yo le daría su garrotera ¡Ey! ¡Corremos! En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Sería de una pobre brujita Si llegara a caer en mi mano Yo te juro que no asustaría a nadie Con lo que yo le tengo pensado Yo sigaría a su señor Con la bacharaca Yo le daría su garrotera Yo sigaría a su señor Con la bacharaca Yo le daría su garrotera ¡Ey! 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 ¡ Cuando vamos a la playa llevo mi voz de ella rota A mi llevo mi guitarra para dar el corazón A mi llevo mi guitarra para dar el corazón Cuando voy a estar en la voz voy a poner la pasión Camarón, pelón, ¿tú quieres? Camarón, pelón, te doy Camarón, pelón, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelón, ¿tú quieres? Camarón, pelón, te doy Camarón, pelón, prefieres con salsita y con limón ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero poner tu voz y lo voy a dar Ahí tengo mi piragua muy cerquita de tu mamá Cuando voy a estar en la voz voy a poner la pasión Camarón, pelón, ¿tú quieres? Camarón, pelón, pelón, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelón, ¿tú quieres? Camarón, pelón, pelón, prefieres con salsita y con limón ¡Eh, eh! Camarón, pelón, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelón, ¿tú quieres? Camarón, pelón, te doy Camarón, pelón, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelón, prefieres con salsita y con limón ¡Eh, eh! Gracias.